Bueno, vamos a empezar en este webinar, que forma parte del ciclo de webinars que hemos venido lanzando en Endurance. Hoy vamos a hablar de la parte de las gráficas de distribución y de simetría. Ya hemos venido hablando de gráficas de RMS, hemos venido hablando también de normalización. Y bueno, hoy vamos a hablar de unas gráficas que son complementarias a la gráfica RMS principal, pero que nos pueden dar información muy ágil. Veremos las bases de su utilización, veremos de dónde vienen y cómo las debemos interpretar. Y luego os mostraré algunos casos en los que la gráfica de distribución nos ayuda a entender muy bien cómo se están comportando los diferentes músculos que medimos en las pruebas. Y también para que nos ayude a tomar un poco las decisiones y a ver qué son los parámetros esperados en algunas pruebas concretas. En este caso vamos a hablar de algunas pruebas de hombro. Anteriormente a esto tendremos, como siempre, un espacio que será a partir de las 3 aproximadamente. En este caso vamos a hablar de las gráficas de formación teóricas. Sí, de formación. Venga. Ah, vale, vale. Vale. Entonces, chicos, vamos a ello. Como siempre, cualquier duda que tengáis la vais exponiendo y lo vamos viendo. Bueno, en este primer bloque vamos a hablar de las bases de las gráficas de distribución y de simetría, de dónde vienen y por qué las tenemos en el equipo. Vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro que estas gráficas van a derivar siempre de la gráfica principal, de la gráfica RMS. Entonces, esto tiene una implicación importante porque toda modificación que hagamos en la gráfica RMS va a impactar en la gráfica de distribución. Vale. Entonces, ahí iremos viendo ejemplos. Tiene por ahí... Carlos, ¿puedes silenciar tú a los participantes? Sí, sí, lo voy a silenciar porque... Vale, os silencio para que os podéis reactivar el audio vosotros en cualquier momento, ¿vale? Pero os dejo silenciados para que no se cuele ruido por ahí. Bien, como os comentaba, cualquier modificación que hagamos en la gráfica RMS va a impactar tanto en la gráfica de distribución como en la gráfica de simetría. Desde la aplicación de filtros, como cambios en la ventana temporal, etcétera, etcétera. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para que vayamos entendiendo bien de dónde vienen estas gráficas. Bien, lo primero que vamos a hablar es de la gráfica de distribución. Y para hablar de la gráfica de distribución, primero vamos a entender la gráfica RMS de la que viene, ¿no? En este caso estamos viendo una gráfica en microvoltios en la que estamos valorando un gesto de remos, en este caso unos remos con teraband, en el que estamos midiendo diferentes músculos. Los músculos que estamos midiendo son el trapecio superior, el deltoides posterior, el pectoral mayor y el dorsal ancho. Cada uno de estos músculos tiene una actividad determinada. Bien, esta actividad la podemos ver tanto cuantitativa como cualitativamente en esta gráfica RMS, pero lo que va a hacer la gráfica de distribución es aportarnos información de cómo está siendo el reparto de esa actividad entre los diferentes músculos que estamos midiendo. Esta gráfica de distribución, que siempre la vais a encontrar acompañada de la gráfica RMS, en la ventana general de pruebas de Endurance, nos dice que del total de actividad que ha habido en esa prueba, ya sea en microvoltios, ya sea en porcentaje, ya sea una prueba filtrada, ya sea el tramo completo de prueba, del total de actividad, que es el 100%, cómo se ha repartido entre los diferentes músculos. Entonces, con esta gráfica podemos ver de forma muy rápida cómo se ha repartido cuantitativamente la actividad. En este caso vemos que el músculo que más se activa para hacer un remo como el que hemos hecho es el dorsal ancho. El dorsal ancho se lleva un 35% de la actividad total de la prueba. Vemos que seguidamente el músculo que más se activa es el deltoides posterior, tiene una buena mecánica extensora del hombro. Seguidamente se activa el trapecio superior, esa actividad que tiene como elevador clavicular y escapular, muy importante para permitirnos hacer el movimiento, y la actividad del pectoral mayor. Entonces, de esta forma podemos ver directamente que ejercicios activan mayor o menor medida los diferentes músculos. Y nos permite, de forma muy directa, relacionarlo con las sinergias de activación. Ver si estas sinergias de activación son las esperadas o si vemos que un músculo se está activando más o se está activando menos de lo esperado. Esto, por supuesto, claro, lo podríamos ver también en la gráfica de RMS. Pero vamos a ver diferentes escenarios en los que tener una gráfica en la que lo vemos de forma muy directa y muy clara nos puede ayudar a interpretar mejor los datos de electromiografía y tomar decisiones de forma mucho más rápida. Fijaos, por ejemplo, aquí vamos a coger un tramo en una prueba de remo, en este caso un remo alto en el que estamos midiendo el trapecio superior, la columna azul, el deltoides posterior, la columna roja, el deltoides anterior, la columna amarilla y el dorsal ancho, la columna morada. ¿De acuerdo? Si vemos la gráfica, vemos que lo que estamos mostrando es el total de toda la prueba y vemos que podemos distinguir claramente la actividad que tienen tanto el dorsal ancho como el deltoides posterior cuando estamos haciendo la tracción, en este caso se hizo con una banda elástica, vemos la actividad que tienen en los tramos en los que estamos haciendo la fase concéntrica de la tracción y luego fijaos que encontramos esta actividad del trapecio superior y del deltoides anterior que tiene que ver con que al ser un remo alto al ser un remo alto y la carga que estamos manejando, al ser una carga elástica cuando vamos al final del movimiento el deltoides y el trapecio están sosteniendo mi miembro superior hasta que inicio de nuevo la siguiente retracción ¿De acuerdo? Entonces, vemos claramente dos tramos diferenciados Vemos que en el total de la prueba la actividad dominante es el del deltoides posterior en este caso con mucha actividad del deltoides anterior y también del dorsal ancho pero fijaos, si yo filtro la prueba si yo selecciono los filtros que tenemos en Endura para quedarme con un tramo y me quedo únicamente con el tramo de actividad que tiene la fase concéntrica en este caso la que hace el deltoides posterior y el dorsal ancho veremos que el gráfico de distribución se va a adaptar y me va a indicar claramente que en este tramo es dominante el deltoides posterior y también el dorsal ancho Ahora bien, si en mi filtro en lugar de coger el tramo de la parte concéntrica en este caso cojo ese tramo que podríamos decir excéntrico que no es tal, sino la parte en la que el deltoides anterior tiene que aguantar hasta que iniciamos la siguiente repetición vemos como la gráfica de distribución cambia completamente y se muestra que la mayor activación es del deltoides anterior en amarillo y del trapecio superior en azul Entonces, una cosa que nos tiene que quedar muy clara cuando veamos una gráfica de distribución de la actividad muscular es que es dependiente del tramo de prueba que estamos seleccionando ¿Sí? Es muy interesante, esta gráfica es muy interesante porque nos ayuda a tomar decisiones de forma muy rápida sobre todo en pruebas en las que su análisis puede ser complejo aquí vemos una prueba que es caminar y que tiene, por supuesto, un montón de ciclos dentro de la prueba y nos puede resultar difícil estimar pues, oye, ¿cuál se está activando más? ¿cuál se está activando menos? Entonces, con esta gráfica podemos ver de forma muy rápida que en este caso, el músculo que más se activa es el semitendinoso seguido por el glúteo medio el tercero en discordia es el tensor de la fascia lata y el último, el que menos se activa, es el glúteo mayor derecho Entonces, en situaciones en las que estamos delante del paciente no tenemos tiempo para hacer un análisis de cada una de las contracciones, etcétera, etcétera y nos interesa ver grandes rasgos si a nivel cuantitativo estamos encontrando la actividad que demandamos o no hacer uso de esta gráfica de distribución nos puede ayudar a tomar decisiones clínicas de forma prácticamente inmediata En este caso, y pongo roles estabilizadores y movilizadores porque bueno, en otro webinar podemos hablar de si realmente existen músculos que sean estabilizadores y músculos que sean movilizadores y el papel que pueden tener muy variable entre diferentes tareas y en diferentes posiciones pero para que me entendáis aquí vemos unas repeticiones de peso muerto y estamos viendo en la línea azul RMS, estamos viendo el erector espinal y la línea roja nos representa el oblicuo interno Claro, si atendiésemos únicamente a qué músculo genera más picos pues claro, veríamos claramente que el erector espinal es el músculo que podríamos decir que más se activa pero hay que entender que en una gráfica de electromiografía no solamente importan los picos de activación sino que también es importante tener en cuenta que el área que genera de forma constante un músculo cuando tiene un rol, podemos decir más estabilizador es muy a tener en cuenta entonces en este caso nos resultaría difícil decir si es un músculo el que se está activando más o si es el otro si es el erector espinal el que se activa más por esos picos que hace cuando cuando hacemos las repeticiones del peso muerto o si es el oblicuo interno el que se está activando más de forma constante pues aquí la gráfica de distribución nos ayuda a verlo de forma muy clara y de forma muy rápida yo veo, bueno, pues la activación es prácticamente igual en nivel cuantitativo en nivel de cantidad de activación con una pequeña tendencia a que, pues bueno el erector espinal se está llevando un 52% de la activación mientras que el oblicuo interno se está llevando un 47% esta gráfica de distribución de la actividad muscular nos va a ser igualmente válida cuando veamos gráficas de actividad en microvoltios que cuando veamos gráficas de actividad en porcentaje porque los datos que vamos a reflejar van a ser los provenientes del total en porcentaje o del microvoltio pero siempre vamos a poder ver cómo esa actividad de los diferentes músculos se distribuye de un modo u otro en el total de la ¿de acuerdo? dentro de la gráfica de distribución muscular hay algunas funciones ahora iré a la plataforma y os lo mostraré hay algunas funciones que es crucial que conozcamos ¿vale? porque pueden estar un poco ocultas y nos puede resultar un poco difícil llegar a ellas la primera de ellas es la opción de agrupar ¿para qué sirve agrupar? bueno agrupar nos sirve para en una gráfica de dos tres o cuatro músculos no ver la actividad músculo a músculo de forma aislada sino verla en un conjunto de grupos ¿de acuerdo? esto puede ser muy interesante en diferentes escenarios un escenario muy interesante puede ser ver en este caso pues cómo actúan el lado izquierdo versus el lado derecho en este caso tenemos el dorsal ancho y el trapecio superior tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo y podemos ver cómo se está repartiendo la actividad entre un lado y otro también podemos ver cómo se reparte la actividad entre dorsales por un lado y trapecios por otro se pueden hacer diferentes agrupaciones que nos pueden llevar a conclusiones clínicas de forma muy rápida por ejemplo el primer ejemplo valga la redundancia tenemos un grupo es el grupo de los dorsales como veis este este primer grupo generado me ha unido la actividad del dorsal ancho izquierdo y del dorsal ancho derecho y por el otro lado tengo el grupo formado por el trapecio superior izquierdo y por el trapecio y por el trapecio superior derecho ¿qué veo aquí? bueno veo que en conjunto si uno los dos dorsales y si uno los dos trapecios los dorsales están llevando un poquito más de actividad pero sin una gran diferencia los trapecios están activándose mucho ¿sí? a pesar de que en la gráfica aislada viéramos que los cambios eran eran bastante distintos ¿por qué? pues porque si nos fijamos los dorsales se activan de forma bastante pareja ambos pero en cambio los trapecios tienen un lado izquierdo que está generando mucha más actividad que el lado derecho pues si hacemos este tipo de agrupación podemos encontrar algunas compensaciones y lo podemos ver de forma muy muy clara verlo directamente a un solo botón ¿esto cómo se hace dentro de dentro de Endurance? pues de forma muy sencilla me voy a venirme por aquí que tengo como siempre 45 ventanos de Endurance puesta pues si os fijáis ¿vale? aquí tengo un ejemplo diferente pero es lo mismo fijaos aquí estamos mirando la actividad de tibiales en este caso el tibial anterior izquierdo tibial anterior derecho y de gemelo interno ¿vale? en una prueba que es una una flexión ¿vale? entonces ¿qué vemos? bueno vemos que yo aquí tengo la gráfica de la distribución de la actividad muscular y la tengo separada por músculos como la vemos habitual esta función de agrupar ¿dónde la puedo encontrar? bueno pues la encuentro en los tres puntitos que están en la esquina superior derecha del gráfico de distribución ¿aquí qué vemos? bueno pues aquí me indica la función de agrupar aquí yo puedo indicar que el agrupamiento se haga en función de la forma que yo quiera no tiene por qué ser siempre tibiales por un lado siempre gemelos por otro lo puedo hacer de la forma que quiera entonces si yo por ejemplo quisiera ver oye ¿cómo se está comportando el lado derecho en general con respecto al lado izquierdo? pues haría un grupo en este caso el del lado izquierdo y vería aquí que mi grupo izquierdo formado por el tibial anterior y por el gemelo interno está cosechando un total del 48% aproximadamente de la actividad total que se ha desarrollado en esta prueba en cambio el lado derecho se está llevando 51 casi un 52% de la actividad total bueno aquí veo que hay pequeño disbalance pero es mínimo la actividad es muy pareja ¿en qué escenarios podría ser muy interesante hacer este tipo de agrupaciones? pues por ejemplo imaginad que nos interesa ver en conjunto cómo es la actividad de bíceps femoral y semitendinoso del lado izquierdo versus bíceps femoral y semitendinoso del otro lado del lado derecho pues repetiríamos este proceso y podríamos verlo de forma directa oye ¿cómo está siendo la actividad de los isquios? ¿está habiendo más actividad en un lado de forma conjunta o está habiendo más actividad en otro? lo puedo ver de forma muy directa luego por ejemplo otra aplicación que sería muy interesante en el caso de que quisiéramos ver cómo dos músculos que son agonistas de una misma tarea pero tienen otra función que quizá sea diferencial podríamos poner por ejemplo el caso del glúteo medio derecho glúteo medio izquierdo tensor de la fascia lata derecho tensor de la fascia lata izquierda y yo quiero ver como ambos están colaborando están trabajando para hacer una abducción de cadera pero quiero ver si ambos glúteos están trabajando están activándose más que ambos tensores pues en este caso lo que tendría que hacer es resetear el filtro vale y valga el ejemplo en lugar de coger un grupo que fuese por lado por lado izquierdo cogería un grupo que fuera tibial anterior derecho e izquierdo o veas el ejemplo tensor de la fascia lata derecho e izquierdo entonces haciendo este otro grupo yo puedo ver si en este caso los gemelos se activan más si los tibiales se activan más o en el caso picticio que estábamos diciendo si los tensores de la fascia lata están generando una mayor activación para hacer esa abducción de cadera o si por el contrario son los glúteos medios los que están llevando un mayor papel protagonista en la activación entonces de forma muy sencilla independientemente de la complejidad que tenga la gráfica RMS y del gesto que estemos valorando podemos tomar decisiones de forma muy muy rápida para contextualizar un poco la actividad que encontramos dentro de de la actividad esperable directamente en el gráfico de la actividad muscular tenéis un pequeño botón aquí que lo que nos va a abrir es un pop-up es una ventana de de las sinergias musculares de la guía de sinergia con las sinergias más esperadas en los diferentes tipos de gestos ¿no? entonces de forma muy muy directa podéis ver si la actividad que os estáis encontrando se relaciona o es la esperable en función de esta esta guía que como siempre me gusta decir es un documento de referencia pero en el cual nosotros tenemos que meter en la coctelera pues las variables cinemáticas y cinéticas que hemos ejecutado en la prueba desde la velocidad de ejecución la posición del sujeto la cantidad de de carga externa que le estamos aportando o el tipo de carga al cual le estamos sometiendo porque eso evidentemente influirá en la actividad luego en la segunda parte del webinar os mostraré alguna alguna cosita a este respecto que creo que va a resultar de mucho interés entonces que nos quede claro que con esta gráfica de distribución de la actividad muscular y con esta posibilidad de agrupar entre diferentes músculos podemos generar conclusiones clínicas muy muy rápido en cuanto a la distribución de la de la misma hay otra funcionalidad dentro de dentro de Endurance y de la gráfica de distribución que es distribuir esa esa actividad ¿cuál es el sentido de esta función? bien si os fijáis en cualquiera de las gráficas que tenemos que hemos mostrado de distribución de la actividad el sumatorio total como hablábamos al principio es 100 pero puede darse el caso que para una mejor comprensión de los datos nos sea más fácil dividir esa actividad entre grupos también bueno pues podríamos hacerlo si yo quiero ver la actividad de los trapecios por un lado y la actividad de los dorsales por otro yo puedo aplicando la función de distribuir ver que del 100% de la actividad de los trapecios el trapecio superior izquierdo se ha llevado el 66% y el trapecio superior derecho la columna roja se ha llevado el 33% del mismo modo que en el lado de los dorsales puedo ver que la actividad es prácticamente simétrica y tiene una actividad muy muy parecida teniendo el dorsal ancho izquierdo el 49% y el dorsal ancho derecho pues el bueno vale entonces con este gráfico de distribuir que ahora os mostraré cómo funciona podemos hacer diferentes grupos dentro de nuestra prueba y cada uno de ellos verlo en función del tiempo esto nos permite tanto analizar la actividad entre cada entre cada miembro como también por ejemplo muy interesante nos permite ver el rol que tienen diferentes músculos que son sinergistas aislando el papel preponderante que tiene el deltoides en este caso en la flexión de hombro como agonista principal yo lo que he hecho aquí es crear dos grupos uno únicamente con el deltoides en el cual pues por supuesto va a tener el 100% de la actividad de ese grupo y otro grupo lo hago con los sinergistas que yo estoy midiendo que en este caso son el trapecio superior izquierdo el trapecio inferior izquierdo y el serrato anterior izquierdo entonces de este modo puedo ver de forma muy clara que dentro de mis tres sinergistas el que más se está activando es el trapecio inferior izquierdo seguido del serrato anterior izquierdo y en último lugar el trapecio superior ¿qué me permite esto? pues ver oye yo quiero que en una flexión de hombro mi trapecio inferior se active más que mi trapecio superior y que esté bastante relacionado con el serrato bueno si tenemos en cuenta el par de fuerzas que hace trapecio inferior con el serrato para permitir que junto con esa esa protracción y ese pegado del borde inferior de la escápula permite el ascenso de la cabeza homeral para poder completar todo el rango del movimiento de la flexión de hombro pues puedo ver que esto es más interesante que si yo viera que la actividad del trapecio superior por ejemplo es elevada con respecto a la que tuviera el trapecio inferior o el serrato entonces de este modo puedo verlo de forma muy clara sin tener la interferencia de un músculo como en este caso el deltoides que se llevaría gran parte de la activación para activar esta función de distribuir tengo que venirme a la misma gráfica que estábamos trabajando antes pero en este caso en los tres puntitos en lugar de usar la función de agrupar voy a usarla de distribuir entonces aquí puedo coger cualquier tipo de agrupación puedo hacerla como lo estábamos haciendo antes por músculos puedo hacerla por lados etcétera si yo aplico ahora la opción de distribuir vamos a ver que en el lado de los tibiales que es el tibial anterior izquierdo en azul y el tibial anterior derecho en rojo pues entre ellos dos suman un 100% de actividad al igual que en el lado de los gemelos gemelo interno izquierdo tiene un 50 y pico y el gemelo interno derecho pues tiene un 49 entonces de este modo en unos casos esta gráfica nos puede ayudar a que nuestra comprensión de la señal sea aún más precisa y aún más bien una vez vistas estas dos funciones de la gráfica de distribución muscular hay que tener en cuenta un factor muy importante en esta gráfica y es que como es fácilmente visible la actividad que vemos de cada uno de los músculos es dependiente de la actividad del resto entonces cuando hagamos comparaciones entre gráficas de distribución es muy importante que todos los músculos que estemos midiendo sean los mismos ¿por qué? porque si yo comparo dos pruebas de flexión de hombro como la que tengo arriba y abajo en la gráfica de arriba estoy midiendo trapecio superior en azul trapecio inferior en amarillo serrato en morado y el deltoides anterior en rojo veo que bueno claramente el deltoides es el dominante y que la actividad de los otros músculos pues en ningún caso pasa de más del 25% en cambio fijaos si yo cambio el deltoides anterior por infrapinoso la actividad del resto de músculos parece que aumenta pero en realidad no está aumentando la actividad simplemente que su papel cobra más protagonismo porque el cuarto músculo en discordia en lugar de ser un agonista principal del movimiento como es el deltoides es bueno pues otro músculo que puede tener un papel en la rotación externa y demás pero no es el agonista principal del movimiento entonces mucho ojo con esto porque si yo viese estas gráficas sin tener en cuenta este detalle podría decir ¿y por qué el trapecio inferior se está activando mucho más? ¿por qué el trapecio superior se activa mucho más en la gráfica de abajo que en la de arriba? no en realidad no se están activando más están cogiendo más parte de la distribución total porque este cuarto músculo en este caso es el más el que más actividad recibe por otro lado no es el mismo ¿de acuerdo? entonces tener muy en cuenta esto es fundamental para que la interpretación que hagamos de esta gráfica de distribución sea la adecuada no nos llevemos a errores de interpretación bien una vez visto esto ahora le vamos a dar después una vuelta más a la gráfica de distribución ¿vale? pero una vez visto esto vamos a pasar a la siguiente gráfica de la que vamos a hablar hoy que es la gráfica de simetría bien la gráfica de simetría nos muestra la relación de actividad entre un músculo y su contralateral solo nos aparecerá esta gráfica si estamos midiendo músculo derecho músculo izquierdo si no es así no nos aparecerá en próximos webinars hablaremos de cómo podemos relacionar directamente la actividad de músculos que no son contralaterales ¿vale? cuando hablemos del apartado de ciclos y de los ratios hablaremos de esta parte pero en este caso para que nos aparezca la gráfica de simetría tienen que ser músculos contralaterales siempre que hagamos una medición de dos parejas de músculos pues nos aparecerán dos gráficos en uno nos relacionará la actividad en este caso de supraespinoso derecho suprapinoso izquierdo y en el otro de trapecio superior derecho y trapecio superior izquierdo a más simetría entre un músculo y otro los valores serán más cercanos al 100% a menos simetría o los valores bajarán ¿cómo se interpreta esta gráfica? bueno esta gráfica es un semicírculo en el cual tenemos diferentes tramos en primer lugar tenemos un tramo que va del 0 al 80% ¿sí? que nos marca el límite de la simetría consideramos de forma genérica que aquellos valores que estén por debajo del 80% los podemos calificar como una asimetría entonces cuando nos encontremos valores que están en esta zona podemos tomarlo como un hallazgo a tener en cuenta ahora después hablaremos de los factores que influyen en ello pero lo tomaremos como un hallazgo para tener en cuenta luego tenemos una siguiente zona que es la zona límite en la que nos vamos a encontrar los valores que van del 80 hasta el 90% de simetría y por último los valores del 90 al 100 en la zona en la zona verde todos estos valores se van a interpretar porque en función de que la gráfica va aumentando y la simetría es mayor el semicírculo que se va presentando encima en azul pues aumenta en este caso vemos que hay un 91% de simetría entre el supraespinoso derecho y el supraespinoso izquierdo os indico aquí que esta gráfica es modificable es modificable pero en la práctica yo no os recomiendo que lo toquéis mucho ¿vale? esta gráfica es modificable en los tres puntitos que acompañan a cada una de las gráficas de simetría muscular mostrada yo pulso aquí me va a indicar que puedo editar los índices de normalidad y puedo seleccionar donde quiero que empiecen y terminen los índices para esta relación muscular es decir si yo modifico estos datos se van a quedar guardados para vuestro usuario ¿vale? en este caso la relación del gemelo interno no va a afectar al resto de músculos yo no recomiendo hacerlo porque al final es un dato que es bastante claro de entender y que bueno que al final no tiene mucho sentido cambiarlo pero si en algún caso porque estáis trabajando con un tipo de población especial porque estáis usando como de base un paper en el que utilizan unos valores diferentes etcétera lo podéis modificar ¿vale? pero siempre echad en cuenta que lo habéis modificado para que luego no penséis oye porque estos valores me salen así de raros ¿no? pues por defecto siempre van a ser valores del 80 al 100 bien esta simetría por supuesto la podemos ver en ejercicios que se están haciendo de forma síncrona claro siempre hay que tener en cuenta que para poder tener alguna noción de simetría a ver por aquí en el chat que me preguntan no hay no hay relación entre simetría y salud por ejemplo unos trapecios hipertónicos de forma bilateral y simetría pero unos serratos a ver no hay relación entre simetría y salud por ejemplo unos trapecios hipertónicos de forma bilateral y simétrica pero unos serratos por debajo del 80% claro lo que ocurre es que para lo primero para analizar esta esta hipertonía o este exceso de actividad en el caso de que sea bilateral el gráfico de simetría no nos va a dar esa información esa información de que es de que están hiperactivos la vamos a sacar de la gráfica RMS o la vamos a sacar también de de la gráfica de distribución en la que podemos ver que en función del gesto que estamos haciendo adquieren un porcentaje de activación mayor del esperado pero en este caso de la gráfica de simetría lo que sacarías es pues bueno un déficit de activación de los serratos pero ten en cuenta que lo que no vas a poder correlacionar con esta gráfica de simetría es el serrato con el trapecio esto lo haremos o con la gráfica de distribución como estamos viendo o con ratios de activación que veremos en el tema de ciclos pero en este caso al final tú aquí haciendo únicamente la vista hacia la simetría lo que podríamos ver es si un trapecio tuviera un exceso de activación versus el otro trapecio y ahí sí lo podríamos ver claro y ahí podríamos sacar información clínica pero en este caso si los dos tuviesen una actividad elevada que hemos extraído a través de pues ver la gráfica etcétera etcétera pero fuese simétrica el gráfico de simetría no nos aportaría nada muy relevante en este en este sentido ¿sí? ¿sí? a ver seguimos por aquí vale también podemos ver estas gráficas de simetría en ejercicios que no sean síncronos os pongo un ejemplo de peroneo largo y peroneo corto derecho e izquierdo en dos apoyos monopodales dos fases de apoyo monopodal el primer tramo apoyo izquierdo y el segundo tramo apoyo derecho ¿vale? son pruebas asíncronas que se han ejecutado dentro de una misma prueba pero la simetría entre ellos es muy buena ¿de acuerdo? ahora bien cuando hagamos este tipo de pruebas tenemos que tener mucho cuidado en que la prueba que estemos comparando sea similar ¿de acuerdo? porque si yo por ejemplo en el primer tramo hubiera estado 30 segundos y en el segundo tramo estoy 5 segundos la simetría va a salir catastrófica y no porque haya cambiado nada en la activación de los músculos sino porque a uno le estoy dando un peso mayor que al otro lado ¿vale? ahora os explicaré cómo funciona en detalle la gráfica pero esto es fácilmente entendible entonces cuando hagamos pruebas que sean asíncronas por ejemplo una zancada si yo hago 10 zancadas con la pierna derecha pues luego hago 10 zancadas con la pierna izquierda no vale que haga 10 zancadas con la pierna derecha midiendo vasto medial y lateral y luego haga solo 5 con la otra pierna porque claro la simetría en este caso no lo voy a poder tomar en relevancia porque va a estar va a estar alterada por la propia metodología de la prueba fijaos lo que ocurre por ejemplo si en esta misma prueba yo corto un tramo activo límites y me quedo con el total del primer tramo del lado izquierdo pero solamente con una parte del tramo del lado derecho fijaos como la simetría que antes estaba perdón la simetría que antes estaba por encima del 90% como os dejo aquí en esta ventanita baja a niveles próximos al 40% muy muy bajos no ha cambiado nada en la prueba pero la información que yo le estoy dando al sistema para que calcule la simetría ya no está ya no es equiparable ¿de acuerdo? entonces cuando pretendáis tener en cuenta el gráfico de simetría por favor estas variables tenerlas en cuenta también ¿vale? para que lo que podamos hacer sea comparable ¿verdad? fijaos ¿cómo funciona el gráfico de simetría? bueno el gráfico de simetría lo que hace es expresar una diferencia de los valores medios de un músculo y de otro en función del tramo que hemos seleccionado es decir fijaos yo aquí tengo un tramo ¿vale? en el que los dos en este caso deltoides tanto el izquierdo y el derecho se activan de forma muy muy lineal esta es una prueba que no es una prueba real ¿vale? esto es una prueba hecha con los sensores al aire etcétera para probar otras cosas ¿no? entonces fijaos los dos tienen valores muy lineales muy constantes y podemos ver que la media de activación del deltoides izquierdo el azul pues son 1170 prácticamente microvoltios y la del deltoides derecho el amarillo son 1110 ¿qué hace el sistema? divide la actividad del inferior entre la del superior ¿vale? y nos da un valor este valor ¿vale? lo traducimos a un valor porcentual entonces en este caso nos daría un 95% de simetría ¿por qué es importante que entendáis esto? es importante que entendáis esto porque nos podemos encontrar casos de gráficas en las que a nivel cualitativo la activación es diferente pero a nivel cuantitativo la media es muy similar fijaos esto son dos repeticiones del dorsal perdón una repetición del dorsal ancho izquierdo en azul y del dorsal ancho derecho en amarillo como veis la activación del dorsal derecho es diferente me asusto es diferente es diferente a la activación del dorsal izquierdo ¿de acuerdo? uno tiene una pendiente más tendida de activación tiene una meseta más mantenida y un descenso en la actividad más prolongado en cambio el otro hace una activación mucho más brusca con una pendiente más alta llega al final sí estoy sí sí silencio vemos una actividad mucho más mucho más explosiva un poco más explosiva en el lado izquierdo que en el lado derecho claro a nivel cualitativo esta gráfica no son iguales pero a nivel cuantitativo la media de activación es muy similar entonces nos podemos encontrar con una gráfica de simetría que nos expresa valores del 99% claro esto es susceptible a debate porque es simétrico bueno sí es simétrico en cuanto al volumen total de activación pero no es simétrico en cuanto a cómo se ha ido produciendo esa activación esto lo lo hacemos así de momento siempre de momento porque siempre está todo susceptible de mejoras y de cambios pero lo hacemos así porque es ciertamente más estable en casos como el que os mostraba antes de que la actividad sea de este estilo porque si hiciésemos otro tipo de cálculos basado en estimación de puntos como por ejemplo correlaciones de Pearson etcétera que sí que me mostrarían la diferencia que hay entre este punto y este este punto y este este punto y este este punto y este y este punto y este claro aquí me diría que la simetría es menor que la que encontramos aquí si yo utilizase un cálculo basado en punto a punto pero me impediría hacer un cálculo en el que por ejemplo yo pudiera ver la simetría de un movimiento como caminar como una zancada como un lanzamiento con un lado y luego con otro cualquier movimiento que fuese alterno me dificultaría mucho su interpretación con la simetría entonces estamos trabajando en algoritmos que que reúnan todos estos casos para que la simetría tenga un valor mayor a nivel cualitativo vale pero actualmente optamos por daros un valor que sea más resolutivo a nivel cuantitativo bueno entonces si alguna vez habéis visto pruebas y habéis dicho joder ¿y por qué me dice que esto es muy simétrico si en realidad tiene diferencias? bueno porque tiene diferencias a nivel de cómo se está produciendo esa activación pero a nivel de la media total de activación que me está generando es muy parejo ¿de acuerdo? bien esto tiene una parte que tenemos que tener muy en cuenta y es que este tipo de cálculos son muy sensibles a actividades bajas cuando medimos el tono basal la actividad muscular en reposo o en pruebas en las que la activación que se genera es muy muy bajita es fácil que nos encontremos índices de simetría muy bajos ¿por qué? porque es fácilmente comprensible que el cambio que podemos tener fijaos en esta prueba el cambio que podemos tener entre el tibial izquierdo y el derecho si lo analizamos desde un punto de vista clínico es prácticamente irrelevante porque ambos en reposo viendo este tramo de aquí ambos en reposo tienen una actividad pues que uno probablemente esté en 5 microvoltios y el otro en 3 y eso eso es perfecto en ambos casos pero claro entre entre 3 y 5 hay un cambio hay una diferencia de más o menos el 40% entonces es es un cambio mucho más relevante que el que encontraríamos si estuviésemos analizando valores de 400 microvoltios y también hubiese esa diferencia pequeña ¿de acuerdo? entonces cuando analizamos la actividad en reposo cuando analizamos el tono basal hay que ver esta gráfica de simetría pero ponerla en contexto ponerla en contexto porque si estamos viendo casos como este en la que los 4 músculos están dentro de unos valores que consideramos aceptables todos por debajo de 20 microvoltios y de una forma bastante bastante razonable que yo me encuentre esta diferencia de simetría tan alta en realidad no tiene una traslación clínica relevante tiene una traslación matemática pero no tiene una traslación clínica que sea que sea de interés ¿sí? entonces que contextualicemos esto es importante para que cuando analicemos las pruebas y obtengamos los datos los los revisemos con mucha más profundidad nuestra cabeza meta más factores en la coctelera que no únicamente pues el dato crudo que nos da que nos da el gráfico y que en algunos casos puede ser muy valioso pero que en otro caso si le damos esta interpretación con estos pequeños matices vamos a comprender todo con mucho con mucha más precisión entonces para recopitular esta primera parte el gráfico de distribución derivado de la de la RMS de electromiografía nos da mucha información cuantitativa nos va a permitir valorar pruebas intersujeto como ahora veremos y eso sí requerible que los músculos sean igual entre las diferentes pruebas que medimos ¿vale? y el gráfico de simetría nos permite valorar entre diferentes músculos y en pruebas que sean comparables ¿cuerto? ahora después todas las dudas que tengáis ya sabéis que tenemos el espacio para ello y ahora vamos a vamos a ver en el bloque 2 interpretación de la actividad de algunos ejercicios de hombro a través de la distribución de la actividad muscular ¿de acuerdo? bueno en estos en estos primeros ejercicios que analizamos lo podemos hacer con lo haremos en diferentes webinars me he centrado sobre todo en darle una importancia a la actividad relacional entre trapecios serrato trapecio superior trapecio inferior serrato anterior etcétera entonces voy a analizar un par de ejercicios y luego también hablaré de la rotación externa y de la flexión ¿vale? os dejo por aquí un par de papers que son muy muy interesantes lástima me he comido el autor de este segundo pero bueno es Camargo y Newman Newman si os gusta la biomecánica es tiene uno de los mejores libros de biomecánica que hay el libro de Donald Newman y os lo recomiendo mucho y este primero pues nos habla de los ratios óptimos de activación en diferentes ejercicios de bueno lo que llaman cadena cinética cerrada bueno pues el primer ejercicio que vamos a analizar es el press up el press up es uno de los ejercicios que la literatura nos indica que mejor relación de activación entre trapecio superior y trapecio inferior tiene es decir consigue una gran activación del trapecio inferior con una activación relativamente baja del trapecio superior este ejercicio es básicamente lo que voy a ejecutar aquí consiste en ascender y descender la cintura escapular vale no estoy agachando la cabeza la cabeza se agacha a consecuencia de la cintura escapular vale se suele hacer pues en una en una silla con con apoyo o en un banco con dos kettlebells al lado y es un ejercicio muy interesante como veis aquí en las diferentes repeticiones en la que el trapecio inferior es la línea verde el trapecio superior es la línea azul y el serrato es la línea gris es muy interesante porque genera unos parámetros de activación del trapecio inferior muy muy buenos y además tenemos constatado que funciona muy bien ahora lo ahora lo veréis en una gran cantidad de los casos entonces es un ejercicio que podéis aplicar muchísimo con diferentes progresiones e incluso regresiones podéis desgravitar parcialmente vuestro sujeto con una banda de la óptica desde arriba podéis lastrarlo podéis hacer que se responsabilice de más parte de carga de su cuerpo no solamente del tronco pero es un ejercicio que podéis aplicar muy bien y que va a generar estas mayores demandas de activación del trapecio inferior y como lo vemos bueno pues no os asustéis vale pero esto es esto son un número que estará en torno a 30 aproximadamente 30 sujetos con los que hemos hecho este ejercicio vale este ejercicio estos datos que voy a aportar no son n1 son siempre n en torno a 30 aproximadamente que nos encontramos en todos estos sujetos que efectivamente el músculo que más se activa es el trapecio inferior después el deltoides el trapecio superior y el serrato anterior pero con diferencia el músculo que más se tiene que activar es el trapecio inferior y cuánto se tiene que activar bueno pues en las condiciones en las que nosotros hicimos este estudio que es como os he mostrado en el vídeo a una velocidad de ejecución de 30 bpm por fase es decir 2 segundos fase concéntrica 2 segundos fase excéntrica de subida y de bajada la media de activación que nos encontramos es que el trapecio inferior se debe activar en torno al 51% del total el deltoides anterior en torno al 22% del total el trapecio superior en torno al 10% 9,5% y el serrato anterior en torno al 18% os pongo aquí las barras de error por la desviación estándar que podéis encontrar pero cuando hagáis este ejercicio podéis tomar como referencia este valor porque está sacado de una potencia estadística interesante ya no es simplemente un caso aislado entonces aquí que son casos totalmente estandarizados os puedo decir que lo más esperable en un sujeto sano es encontrarme que el trapecio inferior sea claramente dominante de esta tarea y que sea dominante en torno al 50% del total que el deltoides anterior se tiene que activar si se activará un poco y que el trapecio superior se tiene que activar en torno al 10% de este total y que el serrato tendrá aproximadamente un 50% pues esto es un valor que es bastante estable y es mucho más estable que si yo os doy un valor en microvoltios aquí directamente porque yo Pepito o Juanito o quien sea puede tener una activación de 300 en el trapecio inferior de 500 de 600 o de 900 pero lo esperable es que la relación entre los diferentes músculos medidos sea este y esto es lo que deberíais encontrar en clínica con un sujeto sano ¿qué podéis encontrar con sujeto patológico? pues algo como esto ¿vale? esto también es un presap pero de un sujeto patológico y lo que nos encontramos es que la actividad del trapecio superior es muy elevada con respecto a la del trapecio inferior entonces esto es lo que no nos deberíamos encontrar cuando hiciéramos este ejercicio ¿vale? ya os digo muy recomendable que este ejercicio si no os suena si los que queráis el paper os lo puedo pasar lo incluyáis en vuestro trabajo cuando queráis de algún modo hacer una reestructuración una reprogramación o una reeducación de los diferentes músculos o haces musculares que intervienen en la en la cinemática escapular porque es muy muy interesante y y la literatura así lo así lo avala bien el siguiente ejercicio del que os voy a hablar y voy a usar la gráfica de distribución para para contextualizaros cuáles son los valores que deberíais encontrar es el 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 pus-up-plash ¿vale? estas estas flexiones pero incorporando protracción y retracción escapular lo único que en este caso nosotros le hicimos en pared le hicimos en pared para que fuese más sencilla y que nos permitiera pues en caso de en caso necesario hacer todas las progresiones hasta llegar a hacerlo en suelo a hacerlo con con alguna resistencia incluso o demás ¿no? entonces como base inicial el ejemplo que yo voy a poner es en pared ¿vale? que es algo como como esto ¿vale? como veis en este caso en el codo no está pasando nada dinámico es 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 únicamente movimiento de protracción y retracción clavicular y escapular ¿de acuerdo? entonces si vemos esto a nivel de gráfica RMS pues yo veo que cuando estoy haciendo la la protracción pues bueno el serrado se tiene que activar luego se activa el trapecio inferior en en la fase en la fase contraria y bueno que el trapecio superior en la parte en la que me estoy yendo hacia atrás se está se está activando una cosa muy importante aquí es que el serrato se activa en en todas las partes del movimiento ¿vale? porque aquí aunque se está separando pero está contrayéndose también aunque se esté separando la parrilla costal y el y el miembro y el miembro superior ¿de acuerdo? entonces viendo esta gráfica y viéndola desde el punto de vista de la distribución de la actividad muscular nos encontramos ¿vale? que yo os muestro los datos que tengo ¿vale? y os lo muestro así porque creo que os van a ayudar a encontrar a lo que vais a encontrar en vuestros casos reales si veis el serrato es el músculo morado si nos fijamos por encima viendo todas estas gráficas este mar de gráficas que tenemos por aquí pues vemos que es dominante en algunos en algunas ejecuciones de algunos sujetos y en otros no bien yo voy a mostrar todos los datos que tengo para que cuando lo encontréis en vuestra clínica sepáis lo que os podéis encontrar habrá muchos sujetos que por estructura muscular por capacidad de activación por propiedad de estrés a la hora del ejercicio de hacer el ejercicio por porcentaje de grasa etcétera etcétera si consigan una muy buena activación del serrato y otros no lo hacen tanto ¿de acuerdo? pero lo que nos dice la teoría es que la activación del serrato aquí debe ser muy importante y que la activación del trapecio inferior también debe de serlo y que en caso de sujeto sano la actividad del trapecio superior debe ser baja entonces lo que os puedo mostrar aquí es que la actividad de deltoides la actividad del trapecio inferior y de serrato anterior debe ser dominante fijaos que aquí la horquilla de la desviación estándar aumenta bastante porque es un ejercicio en el que nos encontramos una mayor variabilidad pero en torno a estos resultados deberían estar los datos que vosotros encontrases en clínica y lo que sí debemos encontrar es que la activación del trapecio superior en este ejercicio debe ser baja ¿vale? debe ser baja para que no se produzca el movimiento a través de ese mecanismo de elevación clavicular que tracciona de la cual tracciona el trapecio y se lleva arrastrada la clavícula ¿vale? la escápula perdón por esa esa paredza divisible que hace la clavícula y la escápula ¿bueno? entonces que encontremos una actividad del trapecio superior baja es lo esperable que lo ideal es que la actividad del serrato sea la mayor posible pero aquí os digo que os podéis encontrar una desviación mayor por la propia ejecución del ejercicio y lo que no deberíamos encontrar en ningún caso son gráficas como esta en la que claramente el deltoides domine la activación junto con el trapecio superior y que tanto trapecio inferior como serrato anterior estén muy por debajo de estos valores esto sí que nos indicaría que la mecánica mediante la cual se está realizando esa tarea no es la idea ¿de acuerdo? entonces cuando hagamos este tipo de ejercicios podemos buscar ¿sí? que la activación se parezca lo más posible a esto y no tanto a algo así bien algún ejercicio más que quiero que os quede bien claro a través de la de la distribución en este caso la rotación externa de hombro fijaos que aquí ya no estoy midiendo no estoy midiendo en este caso el serrato ¿vale? estamos midiendo el infra como como un motor principal de la rotación externa entonces ¿qué me encuentro aquí? bueno pues en este caso los los datos que os voy a mostrar son una rotación externa de hombro con el codo pegado al tronco y realizados con una teraband ¿vale? esto lo hicimos igual dentro del protocolo de un protocolo de investigación que llevamos a cabo con un volumen de muestra bastante grande y bueno lo que vemos en la gráfica RMS es que el azul clarito este turquesa es el infraespinoso que es el que más se activa el trapezo inferior es el el verde este verde de botella que activa como como un sinergista muy importante en la rotación externa de hombro porque por un lado tracciona de la escápula y por otro lado también fija ese movimiento entonces tiene un papel muy importante en la rotación externa de hombro y que se deben activar por encima del trapecio superior y del deltoide sante ¿qué vemos en los datos? bueno pues en los datos vemos que efectivamente el infra debe ser el músculo que más se activa aunque encontramos que en muchos casos el trapecio inferior genera una cantidad de activación igual o superior al infra ¿vale? y esto no lo categorizaríamos como patológico excepto que a la inspección del ejercicio viéramos que el movimiento deja de producirse en la articulación glenumeral en la rotación del hombro y que únicamente se produce una una basculación de la escápula ¿vale? pero que tengáis en cuenta que esta gran activación del trapecio inferior en muchos casos es necesaria para trabajar como un sinergista del infraespinoso ¿de acuerdo? y lo que nos arroja la media ¿vale? es que la mayor activación será del infra llevándose en torno al 45% del total de la prueba que el trapecio inferior se tiene que activar mucho que es esperable que se active por debajo y que tanto trapecio superior como deltoides anterior tienen que quedarse muy a la zaga de la activación ¿vale? el deltoides anterior no tendría por qué activarse apenas porque tiene un pequeño componente rotador interno además en este gesto y el trapecio superior la activación necesaria para sostener la cintura escapular a ver que hay una pregunta en el chat ¿sabéis que podéis abrir el micrófono para preguntar cuando queráis ¿eh? ¿y en esa posición el deltoides posterior no se lleva mucha activación? sí el deltoides posterior en esa posición tiene una muy buena palanca mecánica rotadora externa entonces en esa posición el deltoides posterior se va a activar mucho pero lo dicho en este caso yo no lo estoy midiendo en este conjunto de datos bueno si os soy sincero si lo estoy midiendo pero no lo he mostrado ¿vale? porque tenemos más mediciones pero para que sea para que sea comparable y o sea sencillo el deltoides anterior perdón posterior se va a activar mucho y de hecho el deltoides posterior es un músculo que genera muchísima cantidad de microvoltios ¿vale? por su estructura muscular por la disposición de sus fibras y demás genera mucha cantidad de microvoltios pero comparativamente ¿vale? dentro del grupo de músculos que os estoy presentando y los que creo que tienen una relevancia importante a valorar cuando valoramos una rotación externa os he mostrado un compendio de agonistas sinergistas y también antagonistas ¿vale? si quisiera hacer una medición única de músculos con papel agonista en la rotación externa sí me diría deltoides posterior me diría infrespinoso me diría redondo menor y probablemente elegiría trapecio inferior o trapecio medio por el papel importante que tiene en la escápula para permitir esa rotación externa deformante pero en este caso me interesaba también que vierais como el trapecio superior no debe activarse mucho porque es muy frecuente que nos encontremos en clínica gestos de este estilo ¿no? en el que para hacer una rotación externa primero hago una elevación empiezo a compensar con toda la la parrilla costal incluso con una rotación y por déficit en manguito rotador y demás acabo haciendo un movimiento así entonces aquí sí que es importante que la actividad del trapecio superior la tengamos en cuenta y que sea y que sea baja ¿de acuerdo? y por último el último movimiento del que os quería hablar es de un movimiento que en clínica hacemos hacemos mucho bueno aquí vemos la activación que no sería la adecuada ¿de acuerdo? pues esta activación muy elevada del trapecio superior como os comentaba un movimiento que en clínica hacemos mucho que es la flexión de hombro ¿vale? esta flexión de hombro en este caso os muestro aquí como como la hicimos igual controlando timings y demás ¿vale? y aquí si vemos la gráfica de distribución de la gráfica rms perdón vemos que bueno el deltoides anterior el morado es el músculo que más se activa el serrato se activa de forma muy importante también fijaos un detalle uniendo con otros conceptos vemos que el deltoides se activa desde el inicio de la contracción ¿vale? aquí se activa drásticamente pero en cambio vemos que el serrato empieza a activarse un poquito después ¿por qué empieza a activarse un poquito después? bueno porque al inicio del movimiento casi todo el movimiento parte a nivel glenumeral ¿vale? en estos en estos primeros milisegundos del movimiento parte casi todo a nivel glenumeral y el serrato a partir de que empezamos a rondar estos 90 grados etcétera empieza a aumentar su activación por eso veis que no solo se activa menos ¿vale? sino que su activación entra un poquito después y forma pasa algo similar con el papel que tiene el el trapecio inferior no así pues el trapecio superior que actúa un poquito de forma de forma distinta ¿de acuerdo? si vemos estos datos a nivel cuantitativo con el gráfico de distribución lo que veremos es que efectivamente en la mayoría de los casos sujeto sano el deltoides anterior es el que va a tener una mayor activación ¿de acuerdo? ¿y qué nos dice la estadística? bueno pues la estadística nos dice que lo esperable es que la activación del deltoides esté en torno a un 40% del total de la prueba seguida del trapecio inferior y del serrato ambos con en torno al 20 y pico por ciento de la activación y en tercer lugar en cuarto puesto en tercera línea el trapecio superior ¿vale? el trapecio superior con una actividad por debajo de de estos valores estos datos os pueden servir para ya no sólo pues lo que muchas veces me preguntáis oye ¿cuál se activa más? la primero ¿este o este? bueno pues teniendo en cuenta algunos factores pues este puede activarse más que el otro ¿pero cuánto? bueno pues con estos con estos gráficos que os muestro intento responder a eso que es muy complejo que cuánto se tiene que activar uno uno más que el otro bueno pues aquí podemos tener una idea con una potencia estadística importante de ya os digo en es en cualquier caso de más de 20 sujetos de cuánto debe activarse cada uno de los músculos por supuesto teniendo en cuenta la desviación estándar ¿no? pero yo creo que son valores que os pueden ayudar mucho y que además son muy aplicables a la clínica porque no necesitáis hacer pruebas isométricas máximas no necesitáis acudir a porcentajes como muchos de los de los papers que vemos publicados sino que directamente con este gráfico de distribución podemos ver cómo se activan los diferentes músculos en la en estos en estos ejercicios ¿de acuerdo? entonces ¿puedes preguntar algo? sí claro por supuesto mira yo te quería preguntar que los parches que ponemos son superficiales entonces no puede ser a veces modificado la lectura aunque haya un patrón correcto de solicitación por ejemplo un serrato anterior que esté tapado por un tejido graso y no nos deja hacer una lectura de la real implicación de ese músculo te pregunto por supuesto que sí por supuesto que sí en esto al final tenemos en cuenta diferentes factores la actividad electromiográfica de superficie tiene algunas limitaciones que son inherentes a la técnica una de ellas son factores estructurales del sujeto como el diferente acúmulo de tejido diposo que no ocurre igual por ejemplo en un deltoides que en un serrato que es una zona en la que podemos encontrar mayor acúmulo de grasa una piel no tan firme y esto influye en cómo ese músculo se activa esto lo que intentamos hacer con estos datos es asumirlo es decir yo asumo ese error porque los datos que te estoy dando son ya teniendo en cuenta que quizá la actividad del serrato se vea de algún modo atenuada con por en este caso el porcentaje de grasa que puedan tener fíjate que aquí lo que me interesa mostrarte es la diferencia de activación que hay entre un músculo y otro asumiendo que ese músculo tiene algunos factores que lo hacen diferente en este caso entre el deltoides y el serrato porque no es solamente el porcentaje de grasa es también que a nivel de distribución de fibras es muy diferente un serrato a un deltoides en cuanto a un músculo fusiforme a un músculo multipenado como es el como es el el serrato también que la estructura muscular del serrato por el poco grosor que tiene hace que no se dé tanto una distribución de fibras más rápidas y fibras más lentas como parece que sí que se da en otros músculos que las fibras más lentas que podrían tener un mayor un mayor componente postural en el sentido de que mayor resistencia a la fatiga etcétera se suelen ubicar más en la profundidad del espesor muscular que en la superficie en la cual se suelen mostrar más las fibras más rápidas que también al tener menos mitocondria generan menos calor las fibras más lentas generan más calor por tener por estar más vascularizadas entonces claro esos factores los tenemos en cuenta dentro porque lo que nos permiten es oye realmente el serrato en unas condiciones en las que no hubiera nada de grasa y no hubiera nada de nada de tejido de piel que estuviese impidiendo la medición directa como si fuese una aguja se activaría más que el deltoides pues quizás sí quizás sí pero tú en la clínica lo que te vas a encontrar es la realidad de un sujeto en el que con sus variables mecánicas pero la realidad de un sujeto que tiene piel y que tiene un cierto porcentaje de grasa pues lo que intentamos decir aquí es con esos factores esperamos lo esperable es que en esta flexión de hombro el deltoides se active bastante más que el serrato sería lo esperable a nivel de cantidad de distribución de la actividad muscular no sé si he respondido a tu pregunta Javier de hecho es que esto es uno de los factores que por ejemplo nos limitan muchas veces cuando cogemos datos de literatura porque claro si en literatura los datos están hechos en una población determinada que normalmente casi siempre los factores que se suelen tener en cuenta para la distribución de la muestra es que tengan unos porcentajes ya no de grasa sino unos porcentajes de índice de masa corporal determinados pues claro eso tiene poca correlación a veces con lo que nos encontramos en clínica por lo que si el estudio te puede dar una habilidad imagínate si a lo mejor los estudios se suelen hacer con los visitarios que dan bajo porcentaje graso a realizarlo con una población obesa y que incluso el resultado podría ser distinto a lo mejor si lo hacemos a adultos mayores que también el porcentaje de graso es más alto a lo mejor puede haber variabilidades en esos gráficos por supuesto que sí pero piensa que estos datos piensa que estos datos Javier no son datos sacados de literatura esto no está extraído de diferentes son datos hechos nuestros mediciones nuestras y mediciones transversales en la que uno de los factores que queríamos tener en cuenta es esa transversalidad porque para uno de los factores muy importantes es justamente eso que tú en la clínica te vas a encontrar un sujeto un sujeto mayor pues en el deltoide es anterior pues igual no tiene no tiene un porcentaje de grasa prácticamente reseñable pero probablemente en serrato pues quizás sí o en trapecio inferior entonces intentamos jugar con esa con ese handicap para intentar ofreceros unos datos que salvando toda la la individualidad que tiene una prueba con la electromiografía pues os puedan orientar en cuanto a que los valores que os encontráis pues tengáis alguna pequeña referencia más allá de lo que únicamente a nivel biomecánico nos sonaría porque a nivel biomecánico y a nivel eléctrico no siempre tenemos que encontrar relaciones que sean directas por factores estructurales musculares por factores como el porcentaje de grasa etcétera No, sí me parece muy interesante tener estos datos yo te lo agradezco a ti y al equipo que habéis hecho Perfecto y bueno al final lo que lo que buscaríamos no encontrar o lo que podríamos calificar como un hallazgo clínicamente relevante y que se desviaría de lo que entendemos que es el valor esperable pues es esto ¿no? una activación superior del trapecio superior con el deltoides con el trapecio inferior y con el sernato ¿vale? He escogido estos cuatro movimientos por no alargar en exceso y por daros pues bueno pequeñas píldoras que os puedan servir pero siempre como decimos ¿no? dentro del del bloque de dudas y de sugerencias que iniciamos ahora siempre estamos abiertos a que todo lo que nos indiquéis que os aporta valor a nosotros nos sirve para irlo incluyendo tanto en webinars como en como en como en diferente contenido ¿no? ¿no?